Les presento a este generador eléctrico por estrógeno impulsado por fuerza humana, en donde hemos puesto un motor de bici funcionando como generador. Luego tenemos un cuadro de mandos en donde podemos conectar y desconectar varias cargas. Tenemos por un lado 6 tubos fluorescentes, tenemos también la conexión de hasta 6 bombillas, y luego podemos conectar el motor que ahora mismo lo tenemos desconectado o en su defecto unos condensadores. Por otra parte, mediante los sensores de manillar, en la pantalla nos indican la velocidad y pulsando un botón, una estancia que hemos recorrido, unas calorías consumidas y el pulso. Dependiendo del estado de forma, nuestro límite aeróbico se situará entre 170 pulsaciones para una persona joven, a 250 pulsaciones por minuto, una persona muy acertada como yo. Entonces, cuando tenemos por ejemplo una carga, iríamos viendo que conforme vamos aumentando la carga, van subiendo las pulsaciones. Ahora estoy con unas 104-105 pulsaciones, un poco flojo de forma. Voy a conectar ahora todas las cargas, pues irá subiendo un poquito más. El límite aeróbico sería la cantidad, el pulso que puedo mantener de una forma continuada. Y también, lo que son, voy a cerrar unos tubos flexentes, está el límite aeróbico de utilización, que es la cantidad de energía que puede desarrollar un ciclista durante una hora. Se les hizo el centro durante media hora, al capitular un factor de 0 o 93. Pues muchas gracias, les agradezco su atención. Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza, Julio del 2012.